Bueno, Dios te bendiga mi gente. Estamos aquí en otro tutorial de piano. Ok, vamos entonces rapidito, sin mucho lero lero. Vamos a hablar de algo bien importante para la gente que son principiantes. Algunas cositas que tenemos que aprender para tocar un poquito mejor. No quiere decir que estén tocando malo, es simplemente para mejorar poco a poco lo que están tocando. Vamos a verlo rápido aquí. Vamos a agarrar, como siempre, la nota de Do, la escala de Do, que ya ustedes saben que son las blancas. Ok. Aquí en la izquierda simplemente lo tenemos de esta forma, porque yo lo toco de esa manera, porque me gusta como se escucha. Se oye más grande, más lleno, pero no tiene nada que verlo. Pueden hacer ustedes igual con un dedo. ¿Verdad? Pero si lo quieren hacer así, pues perfecto, vayan acostumbrándose a tocar así, eso les ayuda mucho. Anyway, vamos entonces rapidito aquí con el video. Vamos a hacer lo siguiente. Los tiempos ya ustedes saben. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Lo voy a hacer de nuevo para que chequen cómo va. Uno, dos, tres, cuatro. Otra vez. Uno, dos, tres, cuatro. No es nada impresionante, pero cuando lo ponen en práctica... Vamos a ponerlo aquí rapidito en práctica. Un, dos, tres, cuatro. 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 Eso más o menos, ¿verdad? Es para que no hagamos siempre entonces lo que básicamente uno hace cuando está empezando a aprender. Uno, dos, tres, cuatro. Cambio. Uno, dos. Para no hacer eso continuamente una y otra vez, pues ya tenemos opciones. ¿Ok? Ahora miren esto. Lo primero que lo enseñé fue de esta forma. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Verdad? Y todo vuelve a empezar otra vez. Ahora, ¿qué tal esto? Vamos a verlo así, lo mismito, pero cambiando los tiempos. Miren lo siguiente. Ahora lo hice en el tiempo número uno. Otra vez. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Ok? Primero lo estábamos haciendo en el tiempo, creo que número dos. O en el tiempo número tres, creo que era. A ver. Uno, dos, tres, cuatro. Sí, en el tiempo número dos. Ahora lo hicimos en el tiempo número uno. Otra vez. Tres y cuatro. Vamos a hacerlo de nuevo. Y uno, dos, tres, cuatro. ¿Ok? Ahora vamos a hacerlo en el tiempo número uno y el tiempo número dos. Ahí va. Dos y tres, cuatro. Otra vez. Uno, dos, tres, cuatro. Otra vez. Ok. Esto se puede hacer intercambiando, en vez de hacerlo siempre en el primer tiempo, la jugada así con los pulgares. Se pueden variar los tiempos para que se oiga un poquito diferente. ¿Ok? Es simplemente cuestión de gusto. No es algo que tienen que hacer. Es simplemente para ayudar a personas que quieren hacer algo diferente a lo que siempre tocamos, que son los cuatro golpes. Y cambiamos. Creo que podemos ahora hacer algo diferente. Sí. No. No. Ok, eso es simplemente para que ustedes puedan ver las opciones que tienen como principiantes, porque la persona que tiene un poquito más de experiencia, los avanzados, o intermedio más bien, no necesitan eso porque me imagino que ya lo pueden hacer. Si se fuera a hacer con el tiempo, vamos entonces con el tiempo. Estamos en 50 bits por minuto. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. Ok, para que tengan una idea más o menos que pueden hacer. Ok. Ok. Entonces, vamos a hacer aquí unos movimientos con los tres dedos estos, y a ver si podemos incluir el dedo del anillo. Aquí en la escala de dos. Bien fácil. Algo vamos a hacerlo poco a poco para que ustedes lo puedan observar, y luego ustedes lo practican, lo van haciendo más rápido. Vamos a hacerlo lento para que ustedes puedan observar cómo se hace. Uno, dos, tres. Los dedos serían el uno, el pulgar, dos, tres, cuatro, el meñique es el número cinco. Uno, dos, tres. Pasamos por debajo para llegar a Fa. En Fa, cuando tocamos Fa, hacemos uno, dos, tres. Estando aquí, ¿verdad? Tenemos en uno, dos, tres. Pasamos de Fa a Sol y hacemos lo mismo. Uno, dos, tres. Y podemos cerrar aquí con el dedo del anillo. O puedes cerrar con este dedo pulgar. Tienes dos opciones diferentes. Una opción, si cierras con el anillo, entonces es para que vuelvas hacia atrás. Y si cierras con el pulgar, entonces quiere decir que puedes seguir hacia arriba. Uno, dos, tres. Abajo. Uno, dos, tres. Aquí a Sol. Uno, dos, tres. Y aquí entonces cerramos con el anillo. Con el dedo del anillo. El número cuatro. ¿Por qué? Porque entonces vamos a bajarlo. Entonces de aquí hacemos uno, dos, tres, cuatro. El dedo del medio lo ponemos en la... Uno, dos, tres. A mí, perdón. Tres, dos, uno. Más bien, vamos a empezar de nuevo. Estamos con el dedo número cuatro. Cuatro, tres, dos, uno. Pasamos al A con el dedo número tres. Tres, dos, uno. Y aquí hacemos otra vez. Tres, dos, uno. Una vez más. Tres, dos, uno. Aquí pasamos a la dedo número tres. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Vamos a hacerlo una vez más hacia arriba. Doble, ¿verdad? Y bajamos. Tres, dos, tres. Tres, dos, tres. Por abajo. Uno, dos, tres. Pasamos de Fa a Sol. Uno, dos, tres. Por abajo. Para seguir subiendo. Uno, dos, tres. Por abajo. Uno, dos, tres. Sol. Uno, dos, tres. Cerramos con el dedo cuatro. 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 Dedo del anillo. Cuatro. Tres, dos, uno. Pasamos al A. Dedo tres. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Aquí. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Aquí. Dedo del número tres aquí. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Ok. Vamos hacia arriba. Es algo que nos va a ayudar a empezar para crear, empezar a crear solos. Esa es la fundación para empezar a mover el dedo hacia arriba. No los dedos, la mano, perdón. Hacia arriba y hacia abajo para que tengan una buena base para empezar a hacer solos. Ok. Una vez más. Ok. Sería entonces, para crear el solos sería de esta forma. Vamos a utilizar en la mano izquierda los cuatro tiempos como si estuviéramos haciendo... Ok. Vamos entonces a contar los tiempos y movemos la mano izquierda como si estuviéramos haciendo do, sol, la, menor y fa. Pero solamente utilizando, ¿verdad? Si acaso usted lo utiliza con un dedo o así, perfecto. Si lo quieren hacer así, pues no hay problema. Pueden incluir este dedo de aquí. Si no, pues lo pueden dejar así como usted se sienta más cómodo. Ahí vamos pues. Vamos a hacerlo más lento para que lo puedan ver. Uno, dos. Creo que mejor utilizo el tiempo porque así entonces tengo la constancia del tiempo. Lo vamos a poner en cuarenta. Le vamos a dar play aquí. Dos, tres, cuatro, sale. Dos, tres, cuatro, sale. Dos, tres, cinco, sale. Ok. Es simplemente un ejemplo bien sencillo. No tienen que hacerlo de esa manera que yo lo estoy haciendo. solamente un ejemplo de cómo pueden utilizar el movimiento de los dedos ok haciendo lo primero si lo pueden hacer de esa manera o ya por lo menos eso le va dando la agilidad en los dedos para poderlos mover libremente ¿por qué? porque si no los tenemos independizados pues se nos hace un poquito difícil eso es lo que estamos buscando es independizar los dedos ¿verdad? pero a la misma vez moviéndolos preparándonos para poder hacer cualquier tipo de solo estamos en la escala de dos que son las blancas ok el tiempo simplemente para llevar la constancia en la mano izquierda para poder entonces determinar cuando se supone que cambiemos que es cuando terminamos los cuatro tiempos se mueve uno, dos, tres, cuatro se mueve ya ustedes saben cómo es anyway pues hasta aquí podemos dejar el video vamos a hacerlo una vez más lo de lo de los dedos para que ustedes puedan tener otra idea de qué pueden hacer siempre acuérdense que cuando están tocando en la escala de dos son todas las teclas blancas nunca se va a escuchar mal y se quedan si se mantienen en las teclas blancas nunca se va a escuchar mal ok solamente para dejarles saber no tengan miedo en tocar las notas de las teclas blancas cualquiera no hay problema siempre y cuando mantengan el tiempo lo mejor posible para que se escuche bastante bien vamos a hacerlo otra vez con el tiempo y aquí entonces terminamos el video 3 4 y lo más sencillo que puedo hacerlo de esta forma para que ustedes lo puedan observar de esta forma de la escala Así de fácil, poco a poco, mientras más lo van haciendo, pues va siendo mejor, se va escuchando mejor, obviamente. Es imposible que de la noche a la mañana uno lo esté haciendo sin problemas de arriba a abajo. Siempre uno va a tener un poquito de problemas y va a tener un poquito de dificultad, pero la persistencia, poco a poco, uno sigue fielmente ahí practicando poco a poco, se va poniendo mejor y mejor la cosa. Ok, pues nos veremos entonces, nada más quería hacer este video ahí rapidito. Dios los bendiga mucho, nos veremos entonces en el próximo video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.